Buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en Rocket League de nuevo Y como os dije, va a ser una semanita cada uno de videojuegos Ahora me va mucho mejor, niño Como te lo he dicho, si bajamos los gráficos, bueno Este vídeo lo estáis viendo el jueves, pero este lo estamos grabando a continuación Del que habíamos grabado antes, que ya habéis visto el martes, si no me equivoco Y colazo ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No hay problemas! Pongo de todo ahí lo que haga falta Y bueno, como os dije en el anterior, estáis viendo el recuadrito Espero que se me oiga perfectamente, me tengo que echar un poco para adelante Porque si no el micro no me capta bien la voz, no sé por qué Bueno, y como os quería decir Bueno, como os dije, cada semana voy a subir un juego diferente Ya estoy preparando los de GTA de la semana que viene Pero por si acaso, no los voy a preparar del todo ¡Estás bien! Ya, ya, no podía, no podía No me daba el coche Vale, se supone que he tirado para atrás Aunque haya ido para allá ¡Ah! ¡Para atrás! Le he intentado coger y no me ha ido bien ¡Lua! 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 ¡Ay! ¡No he cogido el churro! ¡Vale, bajamos, bajamos! Defendemos, defendemos ¡¿Qué?! ¡No, no, no, no! ¡Muy buena, campeón! Quería darle, tío, quería reventarle Pero no he podido Que llega, Salvatore ¡Ay, Salvatore! ¡Ay, Salvatore! ¡Ay, Salvatore! ¿Qué dices, fracas? Digo, pli, 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 pli ¡No! ¡No, no he llegado! Aquí llega, aquí llega el verdadero pro del fútbol Fútbol sobre coches ¿Pero qué? Venga, centrazo Venga, que centro Venga, ya remato yo también ¡No, no! ¡Ah, mierda! No he llegado ¡El dos mal, el dos mal, el dos mal! ¡El dos mal, el dos mal! ¡El dos mal, el dos mal! ¡El dos mal, el dos mal, el dos mal! ¡Mira, mira qué golazo! ¡Madre mía! ¡Segundo gol de la tarde! ¡Qué buena, chaval! ¡Buen gol! ¡Oh, my God! ¡Wow! Y... No hay problema ¡Oh, me dice buen gol y todo! ¡Madre mía, chaval! Continuamos A toda leche, a toda leche, a toda leche ¡Primero toque muero, pero el hecho fatal! ¡Ah, tampoco lo he dado yo! He hecho el primer toque, pero lo he hecho fatal, tío ¡Muy buena! Nuestro compañero es muy buena, por cierto Todo se ha dicho ¡Rebote malo, rebote malo, rebote malo, rebote malo, rebote malo, rebote malo, rebote malo! ¡No! ¡Ah! Vale, voy a dar media vuelta ¡No, lo puedo creer! Vale, he centrado un poquillo, pero para que se vaya un poco ¡Ah, qué mierda he hecho, chaval! Y la ha centrado muy mal ¡Muy mal! ¡Buen gol! Y... ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, eh! No, es abajo ¡Eh, lo siento! Y... ¡Ups! Me voy a poner ups Porque la ha cagado muy bien ¡Primero toque todavía, tío! Pero no la ha tirado bien ¡Primero a darla tan rápido, tío! Es que he volado ¿Eh? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Está por el centro, está por el centro, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Mi compañero me la ha querido quitar, tío Mi compañero me la ha querido quitar Me he quedado callado en ese momento Yo no sabía qué decir De verdad... ¡Wow, wow, 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 wow! De verdad que la calidad se tiene que ver Estupendamente bien ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué 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 mal! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué tiro a la mierda, tío! ¡Qué tiro basura! ¡Qué tiro basura! ¡Venga, venga, venga, venga! He ido muy centrado, he ido muy centrado Si alguien la aprovecha No la aprovecha nadie No la aprovecha ni Peter, chaval Yo sé que he estado ya ahí a puntito, eh Voy a esperarla No, no la esperes, no la esperes Yo te voy a poner el enemigo Porque si no a veces... ¡Bajamos, bajamos, bajamos, bajamos! Mary, wow, Mary, wow, Mary, wow ¡Qué cojones, cojones, tío! ¡No sé! Ya, 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 se te va Se te va, se te... Me he cagado en día ¡Ah, aquí está la pelotita! El bicho, el bicho con la pelota ¡Mira qué golazo! ¡Uh! ¡Un buen gol! ¡Oh, madre! ¿Tres? ¡Oh, no! No, no, no me he equivocado ¿Y cómo hacéis para poner esas cosas? Pero es porque yo tengo mando y es más fácil Pero ¿y cómo hacéis para poner buen gol así, sin más? ¡Gratis! Mira, primer toque me lo ha centrado bastante bien Yo solito, yo solito ¡Ah! No he llegado, no he llegado No se puede hacer todo uno solo ¡Volvemos, volvemos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Volvemos, volvemos, 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 volvemos No, no le do Yo tampoco le do ¡No, no, 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 no! ¡Qué despeje, chaval! Ahí no llego Voy a esperar un poquillo ¡Wow! Se me han comido ¡Esta es mía, esta 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 es mía ¿Nos la han conseguido? No, pero casi nos meten Bueno, casi nos meten, no Pero hasta U, hasta 3K ¡Qué despeje! En este campo, cosa que no me gusta ni un pelo, tío Cosa que no me gusta ni un pelo, 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 ni un pelo Vamos ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí que lo vamos a gozar Ha estado bastante centrada Vamos ¡No, no, 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 no! ¡Bitch! Vale, 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 vale Vale, vale, la tengo, 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 la tengo Vale, 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 la tengo, la tengo ¿Eh, eh, eh? ¿Dónde vas? Pero no, pero no, con car, con car ¡Qué mal, chaval! Se la han comido todos No Vale, 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 vale No puedo aprovechar No, no No, no, no Bajamos, bajamos No llego, no llego No, tío, qué malo He metido yo los goles, ¿no? Sí No, no, no No pueden empatar ¿A que tiran de a él medio y nos meten un gol así? No, no, tú tranquilo Bueno, se me olvidó decirlo Vale, cojo el primer litro, me quedo atrás Para descender Chaval, es que estaba viendo que llevo aquí Vale, 10 9, 8, 7 Que no baje, que no baje, que no baje 3, 2, 1 ¡No! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Que se me cae el mando! ¡Se me cae el mando! Un coche desbloqueado ¡Chaval, por fin! Bueno, chicos, pues esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No, 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 no No estoy listo, no estoy listo, no estoy listo Bueno, pues esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y las recomendaciones En las descripciones, por favor Nos vemos En la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós estamos!